Es el tema de los niños vacíos. ¿Cómo está la creencia de ahorita con respecto a esto? Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas. ¿Cuáles son tus joyas? Pues tus hijos. Ojo, esto es para tus hijos. Nuestros hijos han estado en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre el aumento agudo y constante de enfermedades mentales infantiles, que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental. Se ha anotado un aumento del 43% en niños diagnosticados como TDAH. Se ha anotado un aumento del 37% de la depresión adolescente. Se ha anotado un aumento del 200% en la masa de suicidios de niños de 10 a 14 años. Los niños están siendo sobre estimulados, sobre regalados. ¿Qué palabra tan poderosa? Sobre regalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles, límites claramente definidos, responsabilidades, nutrición equilibrada y un sueño adecuado, movimiento en general, pero especialmente al aire libre, juego recreativo, interacción social, oportunidades de juego no estructurados y espacios para el aburrimiento. En cambio, estos últimos años se les ha dado a los niños padres distraídos digitalmente, padres incongruentes, permisivos, que dejan a los que los niños gobiernen el mundo, que sean quienes pongan las reglas, un sentido de derecho, no merecerlo todo sin ganárselo. Es responsable o ser responsable de obtenerlo. El sueño inadecuado y nutrición desequilibrada, un estilo de vida sedentario, estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, graficación instantánea, ausencia de momentos aburridos. Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo básico. Ojo papás, ojo mundo. Todavía es posible. Muchas familias ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones. Establezca límites. Recuerde que usted es el capitán del barco y sus hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón. Ofrezca a sus hijos un estilo de vida equilibrado, lleno de lo que ellos necesitan. No sólo de lo que quieren. No tenga miedo a decir no a sus hijos. Si lo que quieren no es lo que necesitan. Proporcione alimentos nutritivos. Limite la comida chatarra. Pase por lo menos una hora al día al aire libre, haciendo actividades como ciclismo, caminata, pesca, observación de aves, observación de insectos. Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. Juego juegos de mesa en familia con los niños y si son muy pequeños, pues juegos de mesa un poquito más para niños. Déjese de llevar por sus intereses. Permita que sean ellos quienes manden en el juego. Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar. Y recuerde que a su edad hay que doblar la ropa, hay que ordenar sus juguetes, hay que colgar la ropa, hay que desembalar los víveres, hay que poner la mesa, hay que dar de comer al perro. Es más, si los niños están a cierta edad, ellos pueden meter y sacar de la lavadora la ropa, ¿sí? Hay actividades que ellos pueden empezar a hacer. Ellos pueden empezar a lavar el carro. Y les das un pequeño premio económico y se dan cuenta de la importancia del trabajo. Implemente una rutina de sueño consciente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. Los horarios serán aún más importantes para los niños en edad escolar. Hay que enseñar con responsabilidad e independencia. No los proteja en exceso contra la frustración o toda equivocación. Equivocarse les ayuda a desarrollar resiliencia y aprendan a superar los desafíos de la vida. No cargue la mochila de los hijos. No lleve sus mochilas. No les haga la tarea. Y no les lleve la tarea que se olvidaron. No les pele los plátalos. No les pele las naranjas. Y si lo pueden hacer por sí solos, que lo hagan ellos. En vez de darles el pez, enséñalos a pescar. Enseñales a esperar y a retrasar la gratificación. Proporcionales oportunidades para que el aburrimiento, para que el aburrimiento sea el motivo para que empiece la creatividad en ellos. Y no se sientan responsables de mantener siempre a los niños entretenidos. No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni lo ofrezca en primer segundo de inactividad. Evite el uso de la tecnología durante las comidas, en automóviles, en restaurantes, en centros comerciales. Utilice estos momentos como oportunidades para socializar, entrenando así los cerebros para hacer funcionar y que estén en un modo aburrimiento. Cuando van los niños por carretera, pregúntenles qué es lo que están viendo. Que no estén pegados a las redes sociales. Pregúntale, ¿qué estás viendo? Hay juegos tan importantes que jugamos de niños. Cada niño escoge un carro diferente, de diferente color o una marca en especial y tienen que estar buscando dónde hay ese carro, dónde hay ese color de auto y gana el que tenga más carros. El que logre ver más carros. Esto es excelente. Yo lo jugué de niño. Antes era con colores, ahora puede ser con marcas de autos. No use la tecnología. Ah, bueno, ya. Ya me pasé. Ayúdeles a crear un frasco de aburrimiento con ideas de actividades de cuando están aburridos. Esté emocionalmente disponible para conectarse con los hijos y enseñarles la autorregulación y habilidades sociales. Apague los teléfonos por la noche, cuando los niños tengan que ir a la cama o para evitar una distracción digital. Puedes apagar el wifi también. Nadie usa internet cuando estamos dormidos. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de los niños. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira. Enséñeles a saludar y a tomar turnos. A compartir sin quedar sin nada. A decir gracias, por favor. A reconocer el error, a disculparse. No los oblique. Que sea modelo de que todos los valores se inculcan. Conéctese emocionalmente. Sonría, abrace, bese, cosquille, lea, 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 baile, salte, juegue, gatee con ellos. Tenemos que salvar a estos niños. Tenemos que salvar a los hijos del nuevo bullying que ataca los espacios. Estamos perdiendo a los hijos. Estamos perdiendo a los hijos. Imagínense qué futuro les espera a ellos si no hacemos el cambio hoy. Hagamos hoy esa solución. Reciban mil y un bendiciones. Gracias. Bien.